Muy contentos y contentas de poder homenajear desde la legislatura este referente del deporte, referente del hockey, pero también referente de quienes fueron construyendo a lo largo de todos estos años la posibilidad de tener clubes como el club emblemático Regatas de la ciudad de Resistencia, que hace no solo a la cuestión deportiva sino también a la cuestión comunitaria y a la cuestión vinculada al desarrollo de los jóvenes y las jóvenes. Para nosotros siempre es muy importante desde la legislatura poder destacar a quienes con su trabajo, su compromiso, su esfuerzo, hacen de cada uno de los sectores, en este caso el deporte, un lugar y un espacio para construir la provincia que queremos. Y una provincia donde podamos disfrutar no solo de las cuestiones económicas, del crecimiento económico, sino también del crecimiento comunitario y esto la verdad que dirigentes como Roberto hoy hacen de nuestra provincia, de nuestra ciudad siempre lugares mejores y por supuesto que apostamos a seguir visibilizando la tarea de quienes con su compromiso pueden lograr el acceso al deporte, pero también a la cultura, pero también a la educación. Así que para nosotros siempre es grato poder poner en valor a figuras como Roberto de la Mea. Gracias.